Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Empresa Exterior, el diario económico del negocio exterior de España. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Vargas, director de proyectos internacionales del Foro de Marcas Renombradas Españolas, que viene a hablarnos de la nueva plataforma en colaboración con Crédito y Caución de Marketplace. Hola, muchas gracias Paula, gracias por invitarme. Queremos preguntarte, en primer lugar, ¿qué es esta plataforma Marketplace que has lanzado en colaboración con Crédito y Caución del Foro? Bueno, pues como tú me has dicho, es un Marketplace, pero que tiene de particular, que ha nacido directamente de una perspectiva B2B. Estamos acostumbrados a muchísimas Marketplaces, como Amazon u otros, que nacen originalmente como un B2C, un espacio destinado al consumidor final, y que luego algunos de ellos han ido evolucionando, ofreciendo la posibilidad de hacer negocios B2B para empresas. Pero claro, al nacer, al ser nativos B2C, pues bueno, pues luego te da una serie de problemas, que no pueden hacer negociaciones, seguridad, etc. En este caso, sin embargo, al nacer directamente pensado para el negocio directo entre empresas, pues todo se ha pensado de la perspectiva empresarial. Entonces, pues funciona mucho mejor, da muchas más facilidades, y creo que algo que es especialmente destacable de esta plataforma es que al venir desarrollada por Crédito y Caución, pues viene con todas las garantías que da esta misma empresa, con lo cual el nivel de seguridad de las operaciones es altísimo. Entonces, yo creo que es muy superior al de cualquier otra. Crédito y Caución ya había desarrollado esta tecnología B2B6, y vosotros lo que hacéis ahora es abrirla a vuestros asociados, a los asociados del foro de marcas. Eso es, esto es una iniciativa y una tecnología propia de Crédito y Caución, que lo había desarrollado para sus clientes, que estaba funcionando realmente bien, y estaba ayudando a muchas empresas a encontrar nuevos mercados, a abrir nuevos mercados, a digitalizar su oferta, algunas empresas también más medianos, pequeños, que no tenían digitalizado su catálogo. También a encontrar proveedores, que como sabéis, pues estamos pasando por un momento que no hay una cantidad complicada de encontrar el abastecimiento. Entonces, lo tenían para sus clientes y nosotros llegamos a un acuerdo con ellos, ya que ellos son socios nuestros, para que también pudieran participar de esta iniciativa los socios del foro de marcas. Incluso hemos ido un paso más allá y hemos creado un espacio propio para nuestros asociados, de forma que al margen de toda la oferta y todas las interacciones que pueden tener estas empresas con el resto de participantes de la plataforma, también puede haber un espacio, un mini-marketplay especial para socios del foro, en el cual puedan tener oferta específica o producto específico exclusivo para estos socios. Hablabas antes de una de las ventajas de este marketplace, discutí, y es el tema de la seguridad. Claro, a la hora de hacer negocios al por mayor, pues los volúmenes, los datos que se necesitan es una cosa seria. ¿Puedes precisarnos un poquito más cuáles son las ventajas en este ámbito de poder ofrecer esta plataforma? Bueno, para empezar, todas aquellas empresas que puedan encontrar a través de esta plataforma trabajan con crédito y producción, con lo cual están garantizadas su identidad, hay niveles de seguridad muy altos para que no pueda entrar nadie que no sea efectivamente de esas empresas. Y además, todas las operaciones van aseguradas por crédito y caución, con lo cual, con la tranquilidad que te da trabajar con una empresa líder, con crédito y caución, es absoluta. Cuando entra otra plataforma, muchas veces hay sustituciones de identidad, una serie de problemas que te puede encontrar, impago, etcétera, que otra plataforma no va a responder de eso. Tú tienes que, aparte, ver qué seguro te hace, etcétera. En este caso, crédito y cocción responde de la identidad de los que contratan a través de la plataforma y aseguran la operación. Con lo cual, en la operación internacional eso es fundamental. Claro, ¿les va a permitir hacer negocios internacionales de comercio, no solo dentro de España, sino también con...? Efectivamente, efectivamente. El objetivo está en la... Como uno de los objetivos del foro de marcas, defender la internacionalización de la empresa española, pues es operar no solo en España, sino fuera. La mayor parte de las empresas que aquí participan, pues en España están bien asentadas y tienen sus clientes y, bueno, por supuesto, podrán generarse nuevos negocios, pero el mayor interés está en la posibilidad de los mercados que te abren. La digitalización de tu catálogo y poder llegar a países donde no tenías la presencia o la posibilidad no estaba tan estable. Por lo... El contacto que tenéis con vosotros, con vuestros asociados, ¿el uso de tecnologías digitales para hacer sus ventas internacionales ya está extendido o todavía es algo que hay que reforzar con... Pues yo creo que uno de los grandes retos que tiene la empresa española, porque hay empresas de ciertos sectores que sí, que las grandes empresas pues tienen todos sus catálogos muy digitalizados, tienen sus propios espacios online, pero no es la generalidad de la empresa española. Entonces, plataformas como esta, eso es una gran oportunidad. Pensemos además que luego, dependiendo de distintas plataformas, los formatos digitales son distintos. Yo no soy un especialista en temas tecnológicos, pero digamos que un catálogo que te vale para una plataforma puede no valerte para otra, lo que te vale para un país no te vale para otra. Entonces, bueno, es un proceso de digitalización que son complejos, hay que renovar además referencias, etcétera, pues no todas las empresas y todas las compuestas, pues ayudan mucho a que muchas empresas, especialmente aquellas que se negocian, que se dirigen más a un mercado B2B, son muy importantes, porque las que sí que van al público final, por ejemplo, un Zara, un Mango, todas tienen sus tiendas online, pero aquellas que van al B2B directamente a hacer negocios con otras empresas, no está tan generalizado, con lo cual esto es de mucha utilidad. Pues nada, os deseamos mucho éxito en esta nueva plataforma de venta online. Hemos entrevistado a Pedro Vargas, que es director de proyectos internacionales del Foro de Marcas Redombradas Españolas. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, pues muchísimas gracias a ti, Paula, y nada, buen fin de semana. Y nada, a todos os recuerdo que podéis volver a ver esta entrevista tanto en nuestra web www.empresestelior.com como en nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima ocasión. Gracias a todos.